Hola a todos, bienvenidos a mi segundo vídeo de ASMR Y bueno, he visto que el primer vídeo os gustó bastante Y eso la verdad es que a mí me pone muy contento ¡Estoy contento! Así que nada, para el vídeo de hoy vamos a estar haciendo algo un pelín diferente Se trata de un roleplay Básicamente consiste en que yo me voy a estar metiendo en el papel En este caso de un peluquero Y voy a hacer pues como que soy tu peluquero Y tú tienes que hacer pues como si fueras mi cliente Y como si entras a la peluquería Bien, ¿por dónde iba? Vale Pues lo dicho, tú tienes que hacer como si fueras el cliente que entra a mi peluquería Siendo yo el peluquero, ¿está bien? Sí, yo voy a actuar como si te fuera a cortar el pelo y todo eso Bien, pues nada, vamos a ir empezando Haz como si vas a entrar ahora a mi peluquería, por favor Sí, como si fueras a entrar ahora en una peluquería normal Sí, yo te atiendo porque soy el peluquero Vale, vamos allá Vale, vete, vete entrando Hola, bienvenido a la peluquería de Anon Déjame ponerme rápidamente la bata Voy a proceder a ponérmela He de admitir que no es una bata No es una bata como tal Es una camiseta Ya que bueno No tengo una bata de peluquero Pues porque no soy peluquero Pero bueno Antes de proceder con el corte Bueno, yo creo que como peluquero tuyo que soy Debería de presentarme Así que nada Yo soy Anon ¿Tú cómo te llamas? Pancracio Encantado Pancracio Sí, un placer Vale Pues nada, comentame un poco ¿Qué te quieres hacer en el pelo? Sí, te puedo dejar como Maluma Como Messi O yo que sé Como Bad Bunny Sí Este último es cierto que es un poco calvo Un poquito Un poquito Un poquito Calvo Pero bueno Como cliente mío que eres Yo puedo hacer lo que tú me digas Claro que sí Sí Es más, yo creo que ese corte Te quedaría perfecto Pancracio Déjame comprobar A ver Un par de cosas ¿Cómo te quedaría el corte? Y por aquí sería simétrico ¿O no? Vale, sí Vale Sí, yo creo que te quedaría perfecto Pancracio Así que nada Voy a coger mis tijeras Y vamos a ir comenzando con el corte Vamos allá Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir No veas Cuánto pelo tiene Spancracio La verdad es que es increíble La peluca que se te ha formado Aquí en la cabeza Hace un tiempo que no te cortabas La verdad es que se puede notar muy fácil Menos mal que has acudido a un auténtico profesional Bien Vamos a continuar quitando todo este pelo de aquí Porque madre mía Vaya mía parece que me están llamando por aquí Déjame comprobar a ver quién es Vaya parece que han colgado justo Voy a ver si me vuelven a llamar Vaya me están volviendo justo a llamar ahora Déjame Vale voy a cogerles Sí Hola muy buenas Sí Soy yo sí Vale sí lo único Lo único mira ahora mismo no me interesa Porque de verdad que estoy trabajando Y de verdad que me parece muy buena oferta Pero Pero ahora mismo no me interesa De verdad Sí No lo entiendo pero De verdad Sí 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 pero Claro Pero pero Lo siento pero que ahora no De verdad Que no me interesa No quiero fibra óptica De verdad A veces uno se tiene que enfadar un poco Te pido disculpas pancreas Que creo que me he alterado un poco Así que nada Voy a relajarme Y vamos a seguir con el corte de pelo Bien Vamos allá Vale Déjame echarte un poquito de Este perfume Porque la verdad es que me está llegando Un olor Que se me está metiendo en los ojos Y en la nariz Increíble O sea Huele Por así decirlo mal Tampoco quiero ser irrespetuoso Pero bueno Déjame echarte un pelín de perfume Porque madre mía Me estoy casi que mareando Por aquí Vale Genial Muchísimo mejor Muchísimo mejor la verdad Ahora por lo menos Sí que puedo seguir trabajando Bien Vamos allá Vale Esta zona de aquí Que voy a cortar Es un pelín delicada Así que Si puedes No moverte mucho No vaya a ser que te corte Vale Vamos allá Lo dicho No te muevas Vale Perfecto Vale Este lado Yo creo que bastante bien Vamos a pasar Al otro lado Vaya No te asustes No te asustes Que creo que estás sangrando bastante Parece que te he cortado Un pequeño cartílago Por aquí detrás de la oreja Pero bueno Según mis cálculos Deberías parar de sangrar Exactamente Ahora Vaya Parece que mis cálculos Han fallado Y que sangras incluso todavía más Pero bueno No te preocupes Déjame Echarte un poquito De desinfectante Con este papel Que tengo aquí Voy a echar un poco De líquido Desinfectante Por aquí Nada Rápidamente Para quitarte Eso que tienes de sangre Porque lo más probable Es que dejes de sangrar Dentro de nada Vale Por favor No te muevas Vale Bien Pues parece que Ya te quito toda la sangre Ya dejó de sangrar Vale Parecía mal Estás volviendo a sangrar bastante Y esto solo me dijo Una solución Que sería Coserte Pero no te preocupes Que yo soy un experto en esto De verdad Sí Si una vez hice Un cursillo por internet Así que nada Vamos allá Voy a estar Haciendo así Segundito Voy a apretar Vale 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 Parece que se está empezando esto Yo creo que no voy a poder Ni coser Lo único que voy a llamar A la ambulancia Rápidamente Sí Sí Vale Pancracio Pancracio Aguanta Aguanta que ya viene la ambulancia Un segundo Aguanta Aguanta Bien Bien pues Este ha sido el roleplay Ya veis que no llevo la bata O sea que ya vuelvo a ser yo Así que nada Básicamente es un roleplay así De barbero novato Asesino Y es básicamente Para que vosotros Decidáis Si es que Se ha equivocado Y Pues por así decirlo Ha matado Al pobre Pancracio Por accidente O si por el contrario Es un asesino Experimentado Y ha matado Al pobre Pancracio Pues a propósito Así que nada Hasta aquí el vídeo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Bueno Hola a todos Ahora sí que sí He dejado de hacer Por así decirlo Como The Auronplay Y ahora os habla Anon de verdad Anon el de verdad Así que nada Simplemente me he pasado Por aquí Por el final del vídeo Aparte de para agradeceros Y haberos visto el vídeo entero Para agradeceros Todo este último apoyo Que estamos teniendo en el canal Ya somos 75.000 suscriptores De verdad que estoy contentísimo Con todo el apoyo Que estamos teniendo Tanto por Instagram Por Twitch Por Youtube La verdad es que es algo increíble Yo siempre os comento Que esto es algo mutuo ¿Verdad? No vosotros disfrutáis De mi contenido Y yo disfruto muchísimo De todos vuestros comentarios Y críticas positivas Así que nada Yo creo que hace un tiempo Que no os lo recordaba Y me ha parecido pues Un buen momento Este al final del vídeo Pues para volver a daros Las gracias por todo el apoyo Y nada De deciros también Que me alegro muchísimo El haber empezado Con vosotros el año Así que Así que nada No me quiero enrollar tampoco Pero bueno Sí que creía Que debía de Recordaros Lo importante que sois Para el canal Y para esta comunidad Tan increíble Que estamos creando Así que nada Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Feliz domingo Y nos vemos en el próximo